Compartimos la picada con un invitado especial. Efectivamente, él nos va a corregir la pronunciación. Hannes Bjorgin Drago, ¿está bien más o menos? Sí, está bien. Hannes, Hannes sería en alemán, pero en realidad mis amigos me dicen Hannes. Hannes. ¿O Juan, alguno te dice Juan acá? No, en España, en España me dicen bastante Juan. Mira, sí, 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 sí. Muy bien, bueno, acá con el vinito siempre ya es tradición en la picada hacer el brindis. Sí, mirándose a los ojos, como corresponde. Exactamente, hacemos el mismo color de ojos. Mirándose a los ojos, como corresponde. Mirándose a los ojos, ahí está. ¿Por qué brindamos? Brindamos por el 2019, porque tengan mucho éxito ustedes, por prosperidad, por salud, por amor, por paz. Muy bien, ahí estamos entonces. Cosas que parecen básicas pero que son muy importantes. Muy importantes. Ahí está. Bien, abrimos entonces esta picada con Hannes Bjorgindrago, pronunciado así, más o menos, el alemán, más o menos, contándoles que ha tenido una trayectoria como dramaturgo realmente importante en varias partes del mundo. Yo no sé por dónde empezar, porque es tan dilatada la trayectoria. Por donde quieran. El abrimido, digo, alemán, viene de tu padre. De mi padre, sí. Que era alemán. Mi padre era alemán. ¿Y tu mamá? Argentina. El Drago es argentino. ¿Y dónde naciste vos? En Buenos Aires. ¿Te puedo tutear? Sí, claro, nos podemos tutear si me permiten. Naciste acá en Buenos Aires y ¿por qué vino tu papá aquí? En realidad el que vino fue mi abuelo y luego mi abuelo y mi abuela, que eran alemanes, se fueron a Alemania porque querían que mi padre naciera en Alemania. Ah, mira. Así que mi padre nació en Alemania y, bueno, se volvieron a la Argentina, ¿no? Pero el que vino fue en el año 14 del siglo pasado mi abuelo. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi familia tenía la ferretería alemana, la ferretería alemana que estaba frente al obelisco. Sí, sí, tradicional. No sé qué cantidad de años estuvo eso ahí. Muchos años hasta fines de los 60. ¿Y tu mamá? Y mi madre, no, mi madre se dedica a otra. Mi madre es marxán, marxán de cuadros y de pintores. Mirá vos. O sea que, bueno, no es de tu padre, pero si es de tu madre, venía del ámbito de la cultura. El ámbito artístico viene más de mi madre que de mi padre. Pero a tu padre te va a haber dado esa cosa de disciplina. De disciplina germana, sí. Soy, como muchos argentinos, una mezcla, digamos, ¿no? O sea, tengo por un lado lo alemán, lo intelectual, lo pensante, la disciplina, la puntualidad, la visualidad. ¿Es una buena mezcla para el arte? Sí, sí. Si la sabés desarrollar, si estás en un lugar idóneo para poder desarrollarla, sí. Porque muchos relacionan lo artístico con lo informal, en más de un aspecto. Sí, pero se equivocan, se equivocan. Yo creo que lo artístico merece disciplina como cualquier otra actividad. Sí, sí. Y ahí, digo, ¿único hijo tenías? No, tengo dos hermanos que aún viven, sí, sí, tengo dos hermanos. ¿Más grandes, mayor? No, menores. Yo soy el mayor. El mayor. Yo soy el mayor, sí, sí. A mí nos gusta saber esto porque, digo, después, ¿cómo incide en la infancia, cómo nos criaron, en la responsabilidad, en lo que después desarrollás a lo largo de tu vida? Sí, mucho, mucho, mucho. Y ahora me estoy reencontrando con mi infancia. ¿Por ejemplo, con qué? Por ejemplo, con Lala, que es una amiga mía de la primaria, del Jardín de Infantes. ¿En serio? Sí, 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 nos conocemos del Jardín de Infantes, de la primaria. ¿Y cómo se reencontraron? Porque vos anduviste por el mundo. Yo anduve por el mundo y uno de nuestros compañeros nos juntó a todos el año pasado. ¿A esos reencontraron? Ah, ¿ahora? Sí, el año pasado yo vine, estuve un mes, ¿no? ¿Estabas dónde? En Ibiza, yo vivo en Ibiza. Estuve viviendo antes en Londres. Bueno, donde más he vivido es en Alemania y en Ibiza. Pero también estuve dos años en Londres. Y trabajando en distintos lugares, en Suiza, en Italia, en varios países. Y siempre, siempre un amor es lo que trae a la gente a cambiar de lugar. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? El amor es más fuerte que todo lo otro. Es más fuerte que todo. Puede ser. Hablaba Janes de su papá y siempre le decíamos que el invitado traía el vino. Y andaba buscando un vino en particular, que no encontró. Ahora nos va a contar por qué. Pero dijo, traje entonces el vino que tomaba papá. Sí, el López. Ah, clásico. Clásico. Mi padre nos llevaba a almorzar todos los domingos a un restaurante en Buenos Aires que se llamaba El Toboso. Y siempre pedía López, ¿no? Y toda la vida he pedido López. Así que, bueno, yo recuerdo traer un vino español. Anduve por varias vinotecas de Tandil, pero no encontré vino español. Son todos vinos argentinos. Y porque tenemos muy buenas bodegas. ¿Ese lo conoces bien? Quería traer un vino que, claro, yo he pasado muchos inviernos en España, en Ibiza. Y el vino es una buena... Y ahí tengo algunos recuerdos de la chimenea, que llamamos aquí el hogar. Sí, sí. Los inviernos en Ibiza. Y, bueno, tomando El Coto. Es un vino muy tradicional de España, de la zona de La Rioja. Ah, correcto. Bueno, sí, ahí hay muy buenos vinos, caramba. Muy buenos vinos en La Rioja, sí, sí. ¿Y cuándo nace esta vocación artística ya más definida, digamos? Porque te criaste con tu mamá, con todo lo artístico, cuadros. Sí. Imagino nombres de autores, de músicos, como algo cotidiano. Sí, en realidad también es una mezcla, porque mi padre, además de abogado, era filósofo, profesor de filosofía. Entonces, y mi madre siempre tuvo una vocación artística muy fuerte. Yo soy un poco la oveja negra de la familia, porque, sí, no, es la verdad, todos mis hermanos son todos abogados, mis familias son todos abogados. Y lo mío... Eso era algo, perdón, que se decía antes, que no era de una carrera tradicional, mirá el nene, me salió artista y bueno, el resto me decía, bueno, pobre, qué va a ser con... Claro, hoy ya no es así. Hoy no es así, afortunadamente. En mi época dedicarte al teatro era... Sí, un vagabundo. Sí, más o menos, pero mis padres me apoyaron, la verdad que no puedo decir que no. Salí del servicio militar, yo hice la Colimba, en el Comando Antártico, y bueno, enseguida empecé a estudiar teatro. Empecé a estudiar teatro muy joven, y con 24 años empecé a dirigir. Comencé muy jovencito a dirigir teatro. ¿Esto en Buenos Aires? En Buenos Aires, salíamos mucho en gira. Recuerdo que mi madre me hacía la producción. Mirá vos. Sí, sí, mi madre, mis primeros años ella me hacía la producción. Y bueno, salíamos por el interior del país, en Buenos Aires. En Buenos Aires, trabajé con Pepe Soriano, con varios actores, una época en el Teatro de San Martín también. ¿Con músicos también? Con músicos, sí, con músicos, con Lito Vitale, Silvina Garré, Cantilo, Miguel Cantilo. Y en el 88, en la época de Alfonsín, de la hiperinflación y todo esto, bueno, me voy a ir a Alemania, me fui a Alemania. Ahí hacemos la pausa. Dale. Ahí hacemos el punto y en el próximo bloque arrancamos en Alemania y tengo unas ganas de llegar a Ibiza que ni les cuento. Ni les cuento. Jaren Lurin, que después vamos a estar hablando de la obra que presenta aquí en la ciudad de Tandil, una obra muy particular, muy particular por varias cuestiones. Mañana, ¿eh? Mañana. Mañana a las nueve y media de la noche. El último bloque lo dedicamos a la obra íntegramente. Lo dedicamos a terapia, el ejercicio fantástico. Próximo bloque, Alemania e Ibiza. Mirá qué combinación. Mirá, ahí está, ya venimos. Música. Música. Hemos charlado mucho en el corte. bueno, esto que nos da la posibilidad de esta entrevista mano a mano que te la agradecemos mucho porque uno conoce a lo mejor admira al director al actor, al que trae la propuesta pero conocer como llegó toda la vida tiene un plus especial yo les agradezco a ustedes también, me siento muy cómodo habíamos quedado que bueno, 24 años ya habías dirigido y decidiste después en el 88 con 28 me fui a Alemania en Alemania tuve la suerte de aprender mucho Alemania me dejó muchas cosas crecer profesionalmente realizar mis sueños, yo quería tener mi teatro propio lo hiciste en Alemania lo hice en Alemania, quería tener mi escuela de teatro Alemania que tiene formador de grandes artistas y sobre todo músicos y actores también y dramaturgos se le da mucha importancia a la cultura en general y bueno, pude tener mi escuela de teatro que era mi sueño porque mi sueño era trabajar y formar gente ¿ya hablabas alemán por tu papá? sí, 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 porque como te decía nosotros fuimos a la Goethe-Schule que es un colegio alemán en Belgrano que ya no está más en Belgrano y bueno, empecé muy chico y es increíble todo lo que aprendí desde pequeño de niño cómo queda cómo después en Alemania el alemán me era mucho más sencillo ¿no? era familiar era familiar era familiar sí, sí, sí y bueno ¿y hiciste, perdón, primaria y secundaria en la Goethe? no, primaria primaria en el catalán hay que ir a aprender el catalán bueno ¿qué más? dijiste que te enseñó mucho Alemania sí ¿qué una o dos cosas que vos creés que fueron importantes aprender ahí? bueno, cuando yo llegué a mí Alemania lo que me enseñó es que es un país en donde yo pensé enseguida mejor sigo lo que me marca la sociedad o sea no no las pautas dadas por la sociedad que voy a progresar y fue así seguir la corriente en definitiva seguir la corriente o sea dejar un poco yo venía de Buenos Aires dejar un poco el piola argentino claro la piolada la vivada y decir bueno, a ver acá hay que aprender porque es mejor hacer las cosas bien en realidad lo que me dejó Alemania es eso que es mejor hacer las cosas bien aunque todo tarde un poco más los alemanes tienen un dicho que dice si vamos a hacer las cosas hagámosla bien hagámosla bien si no, no hacemos nada si no, debajo si las vamos a hacer las vamos a hacer bien eso fue lo primero lo segundo que me dejó Alemania es el tema de las culpas a ver de las culpas sí, que yo venía de la Argentina que la Argentina es un país donde la gente somos muy culposos muy culposos yo de pronto me encontré en un país donde no existía la culpa ¿en serio? sí voy a Alemania pero no, no, no acá nadie no existe y muy autocrítico o sea, muy muy autocrítico o sea, en Alemania por ejemplo por ponerte un ejemplo el fútbol un jugador no le hacen penal y se tira el tipo después va con los periodistas y dice no, no les pido disculpas no, no me hicieron penal ¿no? me mandé la parte hice teatro es otra mentalidad en todo eso y eso la gente lo valora claro todas esas cosas me gustaron mucho ¿no? y llegué en una época que Alemania no es lo que es hoy en día la época de Kohl donde se progresaba mucho ¿no? ¿y qué llevaste vos como argentino? bueno, lo latino lo latino o sea, yo lo que llevé sin nada largarte a la pared claro yo a ellos les fascinaba mucho todo lo emocional mío porque ellos no lo tenían hay mucho teatro pero no hay gente de teatro o no había mejor dicho en aquel entonces que trabajara tanto los sentimientos la emoción ¿y te costó digamos cuando formabas vos actores allá ¿te costaba meterles esto? un poco sí al comienzo al comienzo me costaba pero después no ¿eso fue lo que te distinguió entre tantos? sí, sí yo estaba en Nuremberg en el sur de Alemania y bueno mi escuela fue reconocida por el Estado existe hoy en día como tú dijiste antes o sea, de ahí han salido muchos chicos que hoy trabajan en cine en teatro en televisión y bueno fue una actividad que realicé muchos años con mucho amor porque la verdad que formar gente me encanta ¿no? pero la docencia también tiene un tiempo claro en un momento de mi vida dije que ahí ya pasamos a Ibiza ahí te vas a Ibiza vamos a Ibiza señores que Claudio quiere llegar vamos a Ibiza mitos y verdades de Ibiza señores con alguien que vive en Ibiza está circunstancialmente en la Argentina mira yo viví casi la misma cantidad de tiempo ahora estoy más tiempo en Ibiza que fueron 12 años 12 años en Alemania y 12 años en Ibiza los 12 años en Ibiza fueron muchísimo más intensos ajá ¿en qué sentido? tengo miedo tengo miedo en todos los sentidos en todos los sentidos o sea para mí como persona Alemania yo diría que para mí fue lo laboral el crecimiento el crecimiento humano profesional y Ibiza fue para mí disfrutar la vida primero disfrutar la vida fui a disfrutar la vida porque ya estaba cansado del frío y de la mentalidad también fría de los germanos tenía una necesidad lógica de bueno de vivir mi parte latina también ¿no? y bueno un amigo me llegó a Ibiza también argentino-alemán como yo y Ibiza fue para mí encontrarme con una variedad de gente de distintos países crisol un crisol multicultural ¿no? que 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 fue hermoso para mí además para el teatro es fantástico claro es que Ibiza es un teatro ¿no? la gente que vive en Ibiza o sea vos lo has dicho recién eso fue lo que me encontré en Ibiza y digo acá no necesito hacer teatro porque todo es un teatro es una gran puesta es una gran puesta en escena ¿no? y más en esa época mucho más en esa época porque hoy en día lamentablemente Ibiza se ha masificado mucho ha crecido mucho claro o sea el éxito hoy en día es tal de Ibiza que ¿se ha hecho un poco más artificial ahora? sí muchísimo ha perdido muchísimo de autenticidad correcto o sea los que hemos vivido en los años 90 y principios del 2000 ¿y qué ejemplo nos podés dar digamos de cómo era y qué se ha perdido ahora? bueno la vestimenta la moda de Ibiza por ejemplo cuando yo llegué la gente se vestía como quería a vos que te encanta la moda a mí eso me fascinó de Ibiza porque llegué a Ibiza y cada uno se viste como como quiere como quiere y nadie te dice nada o sea si te pones no sé un plumero en la cabeza y salís está todo bien está todo bien como una libertad absoluta una libertad absoluta y me encantaba que cada uno vestía como se vea la gana que no seguía las modas claro que no se regía por las modas hoy ya ha cambiado hoy ya la gente ya está más Versace Armani hay más paparazzis hay más paparazzis es verdad lo que pasa que es un lugar donde va gente de un poder adquisitivo alto entonces diseñadores marcas importantes Armani Gautier toda esta gente la tenés en Dolce y Havana Dolce y Havana Jean Paul Gautier va a la playa que voy yo a Aguas Blancas estuvo en la Argentina Jean Paul Gautier sí lo sé del año pasado lo sé sí y no te comentaba bueno Mick Jagger que vive la hija de él yo vivo en el norte de la isla la zona más hippie más campesina digamos más tranquila pero Ibiza se caracterizaba porque iban los famosos y no había paparazzis claro un lugar de tranquilidad claro además iban los famosos y los que vivíamos en Ibiza tampoco era normal digamos mira Mick Jagger pero nadie nadie molesta lo molesta le va a pedir un autógrafo nada hoy está cambiando todo eso igual vamos a ir sí igual vamos a ir no le vamos a esquivar igual de última vamos para la parte norte ahí para donde viene bueno el próximo bloque sí está dedicado a la obra que se presenta mañana en Tandil una obra primero quiero quiero escucharla la definición del director ¿no? porque se ha hecho en el extranjero ahora la vamos a poder ver en español y algunas adaptaciones ha tenido que hacer también el director así que de esto hablaremos en el próximo bloque puede ser compartiendo la picada de los viernes con Hannes Bjorgin Drago ahí está más o menos la pronunciación bien bien ya venimos seguimos compartiendo esta gran picada y tenemos que hablar de la obra claro la obra que se va a presentar mañana 21 a 30 y bueno tenerte primero en la Argentina y tenerte en Tandil un doble placer y esta charla bueno que amerita la presentación las entradas se pueden comprar con descuento aquí en el ECO Multimedios y la obra se llama Terapia el ejercicio fantástico obra que viene recorriendo sí a ver el autor es austriaco es un estreno no solo en la Argentina sino en Latinoamérica es un autor muy exitoso en este momento en toda Europa es un periodista de Viena que conoce además muy a fondo el tema del psicoanálisis y de la terapia ha tenido varios bestsellers está vendiendo bueno y en la Argentina llega ahora y bueno es un matrimonio que va a ser terapia es un matrimonio para separarse no justamente para juntarse el terapeuta no está bien el terapeuta les pregunta en un momento les pregunta pero vienen a separarse no venimos porque tenemos un problema pero no nos queremos separar y bueno es un matrimonio y un terapeuta el terapeuta trata de juntarlos trata de que se quieran que vuelvan a estar unidos ese hombre tiene problemas el terapeuta tiene problemas el terapeuta también tiene problemas está complicado el terapeuta está complicado no es un terapeuta normal digamos bueno en general es como que siempre se dedican a arreglar la vida o acomodar la vida de los demás claro y a veces no pueden acomodar la vida propia bueno esto se da un poco se da un poco claro lo que no se da habitualmente es que digamos quienes van a buscar ayuda terminen de alguna manera ayudando al terapeuta claro no porque no sería no es parte de la terapia que uno que uno paga es muy divertida la obra la verdad que se la recomiendo a todos también es muy divertida el primer acto es entretenido y el segundo es desopilante desopilante muy divertida o sea que hay tres actores en escena tres actores en escena un terapeuta y un matrimonio ¿Matrimonio de qué edad? bueno un matrimonio cuarentón 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 sí 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 qué barro o sea que uno va a ir y en alguna de esas charlas te vas a sentir identificado todos todos en Buenos Aires toda la gente que la vio algo le encuentra claro o sea todos se sienten identificados todos se vean se da el codazo ¿viste? ¿viste? ese teatro de identificación sí sí es una obra que todos se identifican realmente ¿qué tuviste que adaptarle a la Argentina? bueno le respeté mucho al autor pero le dio otra dinámica traté además de sin caer en la vulgaridad en el texto en el lenguaje pero que sea un lenguaje más nuestro más argentino ¿no? las discusiones de este matrimonio son más como un matrimonio argentino no austríaco no austríaco claro quizás más más temperamental ¿el austríaco discute? mira que uno lo tiene como más el austríaco discute mucho el austríaco a diferencia del alemán también se parece bastante a nosotros ¿qué ha resultado la obra en este país particularmente porque es un país muy rico en cuanto al consumo de la terapia sí sí es un país donde o hacemos terapia de café o hacemos terapia de amiga o de amigo o tenemos un terapeuta entonces bueno es un material que a la gente le interesa además tiene una idea este autor de la terapia de pareja o sea los ejercicios que se hacen el ejercicio fantástico él realiza cinco o seis ejercicios son ejercicios que realmente se hacen en la terapia de pareja reales y no voy a preguntar ¿terminan juntos? no la podemos ennobiliar no te puedo no, no, no al final no te lo puedo contar no me pidas pero no te puedo contar el final que intriga va a ser una gran obra está bueno para ir en pareja también está bueno para ir en pareja siempre y cuando no tengas problemas con tu pareja claro ah, pues si no vos decís ah, viste lo que vos dijiste ah, viste terminan peleándose ahí no, pero es una obra que está buena son de esas obras que uno después termina charlando sobre la obra debatiendo sí, sí absolutamente y son esas obras que te vas bien qué bueno esas obras que te divertís y a su vez pensás te llevo a pensar ¿qué le viste a Tandil para traer tu obra acá? puedo ser sincero completamente por favor cada vez que llego a Tandil es como si llegase en serio te digo a Europa si no, no lo digo con sinceridad porque se lo digo a los actores porque hay uno de los actores que es de Tandil ¿en serio? sí, sí que tiene un piso en Tandil y él fue el que nos trajo a Tandil ¿quién es? a ver Ali se llama Kike Ali Kike Ali sí, sí Kike Kike Ali Alejandra Pasechi y Marcelo Maciel son los actores que trabajan en un teatro en Acasuso en San Isidro los tres muy talentosos y bueno yo les envié el material y ellos se entusiasmaron y en noviembre llegué y comenzamos con los ensayos a Tandil cuando me trajo Kike a Tandil le digo pero esto realmente parece que llegas a por las sierras sí por la onda vintage que tienen que me fascina ay nos dijo antiguo no 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 es que yo soy divisa tengo un poco otra otra cabeza claro es que yo veo los negocios de los años 50 60 me encanta a mí me encanta toda la onda que tiene Tandil la gente que es muy amable que te mira a los ojos que te saluda de la comida mejor no hablemos de la comida mejor no hablemos porque si yo viviese en Tandil me voy con 10 kilos de más no qué bien que se come en Tandil la verdad los salames los quesos las pastas ¿no? y y bueno la gente ¿no? lo más importante creo de un lugar es la gente correcto y te fuiste metiendo me imagino en la movida cultural también que tiene la ciudad sí estoy en este momento bueno he hablado con la Casa de la Cultura y con Bajo Suelo porque quiero venir en un mes a dar un workshop ah que bueno un cursillo de actuación de 3 días ajá intensivo para principiantes y para actores también correcto con el método del Actor Studio ¿qué es eso? a ver el método del Actor Studio bueno es el que viene de Los Ángeles de Estados Unidos que es el de la identificación del actor con el personaje ¿no? y donde los ejercicios de relajación de memoria sensorial el trabajo de las escenas tiene más que ver con la acción ¿no? con el actor creyendo realmente en lo que hace ¿no? correcto y bueno yo lo he aprendido y es el que doy el que he dado en mi escuela y bueno me gustaría mucho que sabés que funciona con tantos años sí, 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 sí ya sabés esto esto va esto funciona claro sí, sí, sí y además me parece que hay muchos chicos jóvenes que quieren ver la posibilidad o quieren ver hasta dónde llegan con su creatividad ¿no? si realmente el teatro les puede aportar algo porque el teatro es muy bueno para varias cosas o sea no solo para para ser actor sino también es una buena terapia y bueno me gustaría dar este curso aquí en Terno qué bueno qué bueno Janes la verdad que una linda charla no dijimos el teatro el teatro del fuerte mañana 21 a 30 con las entradas que se venden aquí en el Eco Multimedios por favor no se lo pierdan se van a divertir mucho 21 a 30 teatro del fuerte y ya fuiste estuviste en el teatro sí, sí, estuvimos bueno Matías Luciano toda la gente que trabaja es fantástica macanudísimos todos tiene un término un poco antiguo macanudo no, no acá lo usamos acá lo usamos seguimos usándolo bueno brindemos por la obra también mañana entonces 21 a 30 en el teatro del fuerte un verdadero placer placer para mí haber venido acá Lala muchas gracias también Lala por haber venido qué lindo detrás de los micrófonos qué linda chica que tengo sí, me contaron la historia de amor y yo me quedé fascinada quedó y ya le dije que va a tener que escribir esa historia de amor en eso estamos dijo en eso estamos me encantó y nosotros que vamos a ir a Ibiza a conocerlos vamos a ir a a conocerlos a presentar la obra de la historia de amor ahí está ahí está cuando la presenten nos vamos para allá nos vamos para allá muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias a ustedes lindísima picada ya seguimos